El precio del gas butano de petróleo experimenta una baja de precio en sus distintas presentaciones, informaron distribuidores del producto. Bueno, el más cotizado, que es el de mayor uso, vale 430 Córdoba. Ese es un precio que bajó, pues, que anteriormente estaba 490. El grande, pues, bajó 100 Córdoba, el de 100 libras. Que son los que normalmente se venden más con regularidad, pues. Gracias a Dios se ha estado moviendo. Ha habido un movimiento. Todo el mundo piensa y dice, enero y febrero es palmado. Pero no, hay movimiento. Hay constancia de, digamos, una regularidad en la compra de los consumidores. Gracias a Dios. En este año, entonces, se reporta baja. ¿No ha subido de precio el gas en tu presentación? No, no. Más bien bajó. Y bajó una cantidad grande. Que nunca, pues, se espera ese bajón así, más de 30 Córdoba. Obvio, sí estaba muy alto. ¿Qué es lo más que se cotizó? El precio más alto, por ejemplo. Casi coqueteó con los 500 Córdoba, el cilindro, sí. De hecho, que ya con el suministro del, lo que se denomina el servicio de domicilio, ya casi como que rondó los 500. Hoy a la fecha está bajo eso, tiende a la baja. ¿Me repite los precios, por favor? El más cotizado, 430, acá en el local. Y el de 100 libras bajó 100 Córdoba, de su precio normal en que había estado. Pese a las constantes fluctuaciones del insumo petrolero, el gas mantiene en este 2022 tendencias favorables para los consumidores. Marcos Medina, Noticias 12.